Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. La ley de las doce tablas ¿Alguna vez han escuchado algo sobre qué era la ley de las doce tablas? No, ese es el ojo que no parpadea. Entonces, comencemos por mencionar que esta ley no la conocemos directamente. Según algunos historiadores, dichas tablas fueron destruidas en el incendio de Roma por los galos. Lo que se sabe de su existencia es por medio de las citas y referencias que algunos personajes históricos como Gallo, Tito Livio, Ulpiano, Tácito o Cicerón hacen de ellas. Y con esta información se ha podido reconstruir su contenido. Bueno, pues cuenta la leyenda que por allá del año 450 a.C. Un colegio extraordinario formado por 10 magistrados al que se le llamó Desenbiri Legibus Scribundis se reunió para redactar esta ley. Según la historia, la ley fue aprobada por los comicios por centurias, aunque al principio fueron solo las primeras 10 tablas. Pero, como se consideraron incompletas, un año después se eligió un segundo desenvirato que logró con la redacción de dos tablas más el código desenviral. La ley de las doce tablas fue la primera legislación romana, convirtiéndose en la fuente más importante del derecho civil quiritario. Se dictó debido a que los plebeyos reclamaban la sanción de una ley escrita que diera fijeza al derecho costumbrista de la época, que hasta ese momento se había mantenido en secreto por los pontífices, quienes eran depositarios de su conocimiento e interpretación. La distribución de las materias de esta ley sigue la forma de mandatos y prohibiciones leves, dentro de principios generales. Además, dio forma a muchas instituciones jurídicas que el propio derecho de Roma fue perfeccionando imprimiéndole una fisonomía definida. ¿Y qué decían estas tablas? Pues, simple. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de nueve, sea quien sea, hay tabla. De hecho, no. Las tres primeras tablas contienen las normas del procedimiento judiciario, el germen de un derecho procesal que se traducía en orden al procedimiento civil, en el sistema de las acciones de la ley. La tabla cuarta legisla sobre el derecho de familia, o más propiamente, sobre los amplios poderes del paterfamilias, que era el jefe del núcleo familiar. Aquí la ley obligaba al padre a matar a sus hijos deformes o monstruosos, algo así como en la película de 300. Cuando el niño nació, fue inspeccionado como todos los espartanos. De haber sido pequeño o débil, enfermizo o deforme, habría sido eliminado. La tabla quinta trata del régimen sucesorio romano, por testamento o en su defecto, por disposición de la ley. Otorga al testador la más amplia libertad para disponer por testamento y organiza la sucesión ab intestato, o sea, cuando no hay testamento, en atención a un parentesco civil o agnación. La tabla sexta esboza la distinción entre propiedad y posesión, consagrando la existencia de una propiedad exclusiva de los ciudadanos romanos, el Dominium Ex Iure Critium, que era el dominio sobre la propiedad protegido por el derecho de los primeros habitantes de Roma. Crea la usucapio, forma de adquisición del dominio por medio de la posesión continuada de las cosas durante el plazo establecido por la ley, institución que, a la fecha, sigue vigente y con el mismo fin. La tabla séptima consagra normas sobre las relaciones de vecindad e incluye las diversas servidumbres legales. Y no, cuando decimos servidumbres, no estamos hablando de sirvientes. Una servidumbre es, a grandes rasgos, un derecho real sobre cosa ajena. Consiste en impedir ciertos actos al propietario, pero no entraremos en detalles en este momento. El punto es que regular estas circunstancias fue de gran importancia en una comunidad agrícola como la Roma Primitiva. La tabla octava habla de los delitos, distinguiéndolos en públicos y privados. Establece el sistema del talión para lesiones graves. Ya saben, la ley del talión era esa de ojo por ojo y diente por diente. Mi abuelita decía que el problema del ojo por ojo es que todos terminan ciegos. También establecía un régimen tarifario cuando se trata de lesiones leves, diferenciando, en el caso del delito de incendio, el que se comete a sabiendas del que es producto por descuido. La tabla novena trata del derecho público y en ella se introducen principios de derecho procesal y penal. La tabla décima se refiere al derecho sacro, destacándose la disposición que prohíbe los lujos funerarios. Las últimas dos tablas, que se dictaron con posterioridad, se supone que tuvieron por fin completar las primeras diez. Al menos ese era el propósito al convocar el segundo desenvirato legislativo. Según refiere la tradición romana, encontramos en ellas disposiciones particulares como la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos, la regulación de la acción ejecutiva de toma de prenda, ignoris capio, y el principio de la derogabilidad de las leyes por la sanción de otra ley posterior. Actualmente, algunos historiadores modernos ponen en duda la cronología admitida hasta ahora como cierta, respecto de la sanción de esta ley, así como del relato tradicional que da cuenta de la redacción de ella por una comisión de magistrados del estado. Señalando además anacronismos notorios y evidentes, otros estudiosos han puesto en tela de juicio la veracidad del relato que destaca que ciudadanos notables de Roma fueron enviados a Grecia a estudiar las leyes de Solón con ánimo de buscar un antecedente de prestigio. No han faltado expositores que han pretendido encontrar una exagerada influencia griega en sus instituciones, lo cual no significa que pueda descartarse en absoluto que los desenviros hubieran recogido algunos principios jurídicos de las ciudades griegas del sur de Italia. Sea cual sea la verdad sobre estos discutibles temas, no se puede negar el carácter verdadero y exclusivamente romano de las doce tablas, porque está reconocido que mediante este cuerpo legal se logró fijar el derecho consuetudinario, dar forma definitiva a normas que aún no habían cristalizado, introduciéndole algunos principios nuevos para conciliar los encontrados intereses entre patricios y plebeyos. Esto podría explicar por qué en la misma ley tenemos principios arcaicos que en la época estaban ya superados, como el derecho del acreedor a dar muerte al deudor, la aplicación de la ley del talión, la muerte de los hijos de formes, etc., con otros indudablemente evolucionados para la época de su sanción, por ejemplo, la diferenciación de la pena por incendio según se diera por malicia o negligencia, la consagración de la libertad testamentaria, la creación de la institución de posesión y la usucapión como modo de adquirir la propiedad. Esta ley estuvo en vigor durante toda la historia de Roma y nunca fue derogada, aunque sí completada y superada por leyes posteriores, y tiene el mérito innegable de haber sido el primer intento realizado por los romanos de una codificación completa de sus leyes, que solo se repitió después de un milenio cuando Justiniano ordenó la compilación del derecho vigente de su época. Y bien, con esto terminamos con la ley de las doce tablas. Yo me despido, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!